Bueno, la verdad que por supuesto en esta fecha siempre se genera mucha expectativa todo lo que tiene que ver fin de año, principio de lo que es toda la tira del verano. Por supuesto que esto desperta mucha expectativa, pero a la vez también para nosotros como empresa es una satisfacción ver de cómo Ferrocarriles Argentinos ha ido mejorando notablemente su servicio, cómo la gente ha empezado a volcarse nuevamente al sistema ferroviario como sistema de transporte, no solamente por su bajo costo, sino sobre todo también por la calidad de servicio que presta, digamos que los coches son totalmente acondicionados, nuevos, climatizados, es un viaje seguro, cómodo, entonces bueno, todos esos aditamentos que tiene el sistema ferroviario hace que por supuesto se genere mucha expectativa y mucha demanda, digamos, de lo que es los pasajes. Y bueno, desde el tren argentino, desde el día de mañana, día sábado 12, se va a estar poniendo a la venta en lo que tiene que ver con el servicio online, en la página web de argentina.gov.ar de los trenes argentinos y a la vez, por supuesto, en las estaciones de trenes, en el caso de Santiago del Estero, particularmente en la estación de la ciudad de La Banda, en las boleterías. Entonces, se van a vender lo que es toda la temporada de verano, ¿no? Se va a vender toda la tira hasta febrero, es una decisión que ha tomado la empresa. Y bueno, sabemos, como te decía, que esto genera muchas expectativas, pero a la vez también nosotros, teniendo en cuenta que es mucha la demanda y lamentablemente poca la oferta, por ejemplo, para lo que tiene que ver, es una cuestión limitada, lo que tiene que ver el servicio de retiro Tucumán, que es el que pasa por Santiago, se pone a disposición 300 tickets por viaje. Y nosotros venimos notando que hay una cantidad entre un 10, un 15% de gente que compra el ticket y no termina viajando. Entonces, lo que hemos hecho ahora es exigir, como sucede cuando vos vas a un hotel y tienes que confirmar tu reserva con 48 de anticipación, bueno, que la gente confirme, digamos, el viaje, dando la posibilidad de que por alguna cuestión no viaja, digamos, permítanos ponernos nosotros nuevamente a la venta ese pasaje. Y a la vez en el caso de que la persona que confirme, pero que no viaje, también estamos estudiando la posibilidad de establecer alguna penalidad en el sentido para esa persona, de alguna limitación para compras futuras, porque las compras son totalmente personalizadas, con datos personales, así que bueno, todos estos recaudos estamos tratando de tomar para, por supuesto, brindar un mayor servicio y que el pasaje llegue realmente a la gente que tiene que llegar. Gracias. 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 Gracias.